Voy a hablar fundamentalmente de lo que llamamos inteligencia para la seguridad del agua digital, porque estamos hablando de que hemos hecho una transformación total de ese agua física en agua digital, dependemos de tal manera de la tecnología que hoy en día esas inversiones que estamos realizando en mejorar la calidad, lo que llamamos la Smart City, esa ciudad inteligente, bueno pues esa ciudad inteligente tiene riesgos, tiene problemas, tiene vulnerabilidades y nosotros trabajamos para que esas vulnerabilidades no lleguen al ciudadano.